Y que tal gente, ya estamos de vuelta con un nuevo video para mi canal Vamos a jugar con el Querétaro Ese Querétaro que Que ya anda por buen nivel Y más ahorita con Con el legado de Bucetich Yo creo Que va por buen camino Pero bueno, vamos a meter más Jugadores que no le hemos dado Minutos de juego Y va a ser importante Vamos a meter a Pizarro esta vez Vamos a poner a González Ok, ok Arteaga está bien Bastante, no le hemos dado minutos Villarreal Y Reséndez Bien, entonces vamos a ver De a como nos toca Vamos a ver a Reséndez ¡Ejole! Bien, bien, cerrando Achicando ¡Oh, se le fue una! No, se le van todas Se le van todas a este portero Este Reséndez es el que les comentaba en el video anterior Vamos a meterlo muy bien en forma Para que pueda llegar a segunda temporada Con un muy buen nivel Y ahí está la intro Todos listos, listosos Vamos a ver si podemos pegarle al Querétaro Rock Claro que sí Es importantísimo Ok Bien Esto sí tiene nivel Bien, Reséndez 4-4-4-2 Un clásico dibujo Dos puntos situados a la misma altura Y cuatro jugadores en la mitad del campo En línea y por detrás En pantalla se puede ver la alineación de los visitantes La disposición táctica que hoy utilizan es un 4-3-3, un falso 9 Uy, 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 uy Muy bien, Hernández Intentándola sale un golazo Vamos a ver Bien, Pizarro Bien, bien, bien Ahí vamos a despejar Vamos a ver Mejores equipos defensivos Que proponen partido tras partido No vienen acá a plantar un autobús Vienen acá a pararse muy bien en la calle Claro, claro Este equipo visitante es un fenómeno Defienden a las mil maravillas Timo Despejó muy bien el Querétaro Ok, aguantamos Para alejar el peligro Lo que convenga Incluso hasta el zapatazo Ahí lateral González Pum, trallazo Ahí le pegó Había que pegar Ahí, 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 eh Ahí, ahí, ahí Del capitán Del capi Pizarro Ok, aguantamos Ahí lo alón No, ya no pudimos Bien, bien, bien Ah, qué buena Arturito Claro que sí Avilés Le regalaron la banda Y corre con tranquilidad Ojo que trae compañía Luego pegar Qué colazo de Avilés Un like Por favor Si es que te gustó El gol de Avilés Muy bien Vamos a ver Mira nada más Cómo festeja Gente del golazo Y ahí está la repe Por favor Vientos Muy bien Hurtado Muy, muy bien Dándole chance A toda la plantilla Que pueda jugar Ya que necesitamos Estar en forma En caso de que tengamos La convocatoria Con La Liga Latina O la Copa Latina Aguanten Aguanten Uy, 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 uy Me estorbó Me estorbó Me estorbó Casi era de gol Bien, entonces Vámonos La Santa Vámonos Aguantamos Aguantamos Grijalva Ahí está el Villarreal Teniendo minutos En la cancha Ok, Pizarro Sí, ya lo viste Qué colazo Y ahí está el golazo Like, sí, te encantó Ese golazo De Palomita De Cantú Otro Joven canterano Tenemos que Armar muy bien El equipo Para Rejuvenecer Esa Esa selección Uy, Britos Jugaba muy bien En el Pumas Estaba en el Pumas Creo O en el León Jugaba muy bien En el León Ok, bien Ah, qué buena Barrida Qué buena Britos Se pudo haber ido Por toda la banda Y optó Por un Recentro Ay, Recentes Muy buena Recentes Vamos a ver La repe Por favore De esa Atajadón Se vamos Con todo Vientos Vientos Ok Va a ser el centro Uy, uy, uy Uy Rayos Pizarro Está lesion No sé si está Una lesión O Sí Lesión Rayos Vámonos Pizarro Aguántala 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 Acaba de lesionar Uno de mis titulares No puede ser Pero bueno A ver si podemos Sustituirlo por Arturo González En Partidos Importantes Ok Va muy bien Eso Ahora sí Cambiaron el juego Me estaban mareando Me estaban mareando No le van a hacer Daño No le van a hacer daño Alguno Ah, uy, 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 uy Ay, me jaló Me jaló Señor árbitro Uy, 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 uy Y en el centro del campo no hay nadie para el centro. Muy recientes, recientes. Vamos a ver, vamos a cambiar a Pizarro, vamos a poner a Rodríguez. Otro jugador promesa. Y a despegar, Rezéndez. Aviles, muy bien, Aviles. Ay, 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 ay. Qué buena, qué buen cambio, qué buen cambio de juego. ¡Pum! Un bueno rasgo el travesaño. Y así está el medio tiempo, ganándole 2 a 0. Y vámonos para la segunda parte. Te recuerda que si te está gustando el video, me ayudas muchísimo con tu like. Y sí que me ayudas muchísimo con tu like, la verdad. Vámonos, sal cumplimiento. Todo, todo, todo listo. Arrancamos la segunda parte. González. Rodríguez. Hay un encontro bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. Ay, tapón, tapón. Ha pegado la pelota en un defensor, será córdar. La aguantó bien. Bien. Bien, para el tiro de esquina. Se viene el tiro de esquina al área. Llega bien para tapar. ¿Qué quisiste hacer? ¿Qué quiso hacer el del Monterrey? Reséndez. Rifando el físico de Reséndez. Ay, quería cambiarla y no vi que también había delanteros. Aguanten, aguanten, aguanten. Desde acá. Cambiamos el juego. Hay siempre movimientos en el mercado de fichaje que hay que esperar que se confirmen para poder hablar de ellos. Ha llegado el momento ya de hacerlo. Ya se confirmó la transferencia al Chelsea. Ya está hecho la contratación. Han pagado mucho, pero lo necesitaban. Vámonos, Cantú. Uy, uy, uy. No bueno, no bueno. ¿A quién le estás dando el centro, señor? Matías Gritos. Te comiste la maga de Fernando, eh, pero casi, casi, te han de gritar, eh. Hay que seguir intentándolo. Aguanten, aguanten, aguanten. Valiosísima intercepción de pelota. Ahí está. Uy, 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 uy. Recuerda que si te está gustando o entreteniendo el partido, como a mí, recuerda, regálame tu like. Matías Gritos. Muy bien, Gritos. Muy, muy bien. Mira. ¡Ole, papá! Ah, pero, ¿por qué, señor? Si estoy adelante de él. Muy bien, pasanta. De hecho, sí. Uy, pensé que sí iba a entrar ese ese falso nueve. Ya no hizo nada, Rojas. Ya no hizo nada. Ok. ¡Oh, toma, papá! Bajan. Claro, Áviles. A ver qué haces, Áviles. ¡No, bueno! ¡Qué disparo tan más feo! ¡Era buena la volea de Viano! La oportunidad de pegarle de volea era muy buena, pero el tiro fue terrible. Bien. Mira, apresame tu balón, compadre. ¡Oh! ¡Qué buen choque! ¡Uy! Uy, la cambiamos muy bien. Y Navarro, la acaba de leer muy bien la jugada. ¡No, bueno, Rodríguez! ¿A quién? Vamos a echar a nuestro chaval, Saldívar. Se va a britos, jugó muy bien. Y está haciendo tiempo el portero. Entra nuestro quederísimo Saldívar, que va a ser nuestro próximo nueve. Y recuerda que si te está gustando el partido me ayudarás muchísimo con tu like. No, bueno, Cantu. Y es obvio que este disparo será fácil de olvidar. Yo creo que ni él... ¿Qué intentas hacer, Cantu? Cuéntame. ¡Qué momento, Marito! Estamos con una mirada puesta en la tribuna y la otra en el campo. Y la verdad que el público quiere desahogarse y gritar por la alegría de este gran partido. Y ya está haciendo tiempo el portero. Dice, no me acomodo. A ver. Con el otro pie. Y sigue haciendo tiempo. Aguanten, 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 aguanten. Aguanten, 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 aguanten. Qué buena. Uy, 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 uy. Habíamos visto el huecazo. Y así termina el partido con otra victoria más para el Monterrey. ¡Vamos! Sigamos, sigamos avanzando. Y a ver qué nos depara. Queremos la copa. Me obligan a que gane la copa. Y quiero calificar a cuartos de final con la copa latina. El nuevo héroe de Monterrey. A ver, deteniendo. Vamos a seguir con nuestros entrenamientos. Saldívar. A ver. Difícil. Difícil. Vamos a poner a Gallardo. Vamos a poner a Gallardo. Lo difícil. Claro que sí. Vamos a exigirle más al jugador de Gallardo. Difícil. Y vamos a poner un porterito. Este porterito, pues ya sabemos quién va a ser. Difícil. Y vamos a simular. Recuerda que si te está gustando la serie, me ayudaría muchísimo con tu like. Ahora sí, avanzamos en el tiempo. Y West Ham contrató a Julián Weig. Celso Ortiz. Celso Ortiz es un medio central defensivo. Y puede manejarse como un medio central. Tenemos a alguien que sustituya a Celso. Jugador lesionado. Lo podríamos vender y recuperar un poco más de lana. Pero no hay nadie que sustituya a Celso Ortiz. Así que no. No vamos a hacer caso a esa oferta de compra del jugador. Seguimos en el próximo video. Va a ser contra el Pachuca. Recuerda apoyar la serie. Me ayudarás muchísimo. Y tenemos aquí una actualización mensual. Eligio Córdoba. Con una edad de 16 años. Un global de 41 a 55. Y puede tener una potencia de 80 a 90. Y puede manejarse como defensa central. Medio central, que es lo que estamos buscando. Y un medio central ofensivo. Vamos a contratar al chaval. Aquí hay otro. Ramón Guerrero. Puede manejarse por el lateral derecho. Medio central y la defensiva. Es más que va. A ver. O es que ahora sí. Ahora sí de dónde agarrar. Por ejemplo. A Bilio Ponce. Una potencia entre 70 y 94. Y te puede ofrecer. Trato ser extremo derecho. Como un delantero. Muy bien. Potencia 68 a 90. Ya tenemos esa posición. No buscamos esa posición. Esta podría ser que sí la estamos buscando. Estas dos. Vamos a contratarlos. Y terminamos. Qué buena. Terminamos. Algo bien en este video. Y en el próximo video. No te olvides. En ver el partido de Pachuca contra Monterrey. Así que nos vemos. La próxima.